Bienvenidos a todos amigos a un video más para el canal, hoy estamos acá con Boca contra Dim, partido que tengo algo especial contra este equipo porque el Dim, para los que sabrán, fue el último partido que se disputó en la bombonera, por suerte yo pude ir y nada, fue una goleada 3-0, me acuerdo, creo que fueron dos goles de Salvio y un golazo de Bebelo Reynoso que hoy ya no está con nosotros y se viene un partido fundamental para el grupo nuestro, disculpenme por mis pelos, pero acabo de salir de bañar y siempre me queda así de gobir pero bueno, básicamente eso, partido fundamental para el grupo, para que podamos dar ese puntapié, así como diciendo, este pasito es el que faltaba dar y por eso nos vamos para octavos, pero bueno, todavía nunca se sabe nada, no sé por qué me enfocan a este muchacho, parece que me lo están haciendo a propósito pero bueno, nada, básicamente eso, vamos Boquita Loco, tenemos que ganar hoy ¡Vamos Boca, vamos, 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 vamos! Por favor, como dije en la intro, partido fundamental para que empecemos a... ya está casi todo encaminado, es ganar este partido y ya estar casi tranquilo, porque acá en fútbol nunca se puede saber pero ya es dar ese pasito para adelante, dale, por favor, Boquita, vamos por cierto, no lo dije, pero bueno, mismos 11 jugadores que jugaron la semana pasada si el técnico ve y cree que esos son los 11 que van a rendir mejor, genial yo ya saben los cambios que haría, no hace falta que lo repita pero bueno, me parece muy bien la dupla central, funcionó la semana pasada muy bien Zambrano de hecho el partido contra gimnasia, hasta donde pudo jugar, funcionó también muy bien Zambrano o sea, no está en duda él, pero bueno, ya saben a los que a mí no me cierran mucho supongo que ya lo sabrán todos, pero bueno adelante, la verdad que estamos muy bien, adelante y me gusta mucho en el medio campo también, la duda para mí siempre va a ser en la defensa va, siempre no, con estos muchachos va a ser en la defensa ojalá que me cierren el culo, como digo siempre, me encantaría de hecho el partido anterior de Leo Jara no fue nada mal realmente pero bueno, nada, bien, vamos a seguir, boquita cerrada primeros 8 minutos, muy tranqui, el partido la verdad está siendo muy tranqui pero me gusta, me gusta que el equipo vaya para adelante, boludo yo no sé si fue por un año de estar con Alfaro que tal vez no era tan ofensiva la cosa pero me gusta más, boludo, cuando el equipo va para adelante que linda, que linda, Carlos, la agarraron muy cheto, amigo bien, bien, bien puta madre bombazo que concha de mi hermana, bien, 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 bien que linda, que linda, decir que me parece que se mojó la cancha no sé que mierda hicieron con la cancha esto, boludo es un aquapark la cancha, boludo estaba todo, se vio como un... cuando, cuando patio te ves, mirá, se vio como, como un chorro de agua enorme, mirá como si estuviese inundado nada, vamos si, Toto linda, hay otra hermosa no, me la conté, la puta que me parió tranqui, soldano, tranqui vamos a meter un poco más eh, me escuchó me escucharon, me escucharon, me escucharon bien, bien, bien vamos a meter un poquito más ahí está, gordito bien, vamos, vamos un poco más, bien, bien que ellos dudan mucho abajo, boludo literal fight un montón dudan que se pone más ahí de verdad que carajo o sea, yo no puedo creerlo se pone más como si fuese a patear más patea más y apaga la tele o sea, a ver de verdad, fuera de juego no es por bardearlo a más en serio le digo de verdad que engañan o sea, intentan engañar al arquero que se va a patear la pelota más literal o sea, se pone Paul Fernández bueno, está un poco el engaño a Pichana se pone más lo mío vaya yo a patear o sea, es obvio que no voy a patear yo ¿entendés? no es por más o sea, es por menos Leonardo André Jara la puta madre no lo puedo creer para nada Juan Román Jara ¿quién sos? bueno, creo que es el primer tiempo más aburrido que vi en mi vida no sé o sea, es increíble de pedo patearon una vez al arco boca me parece muy aburrido chicos, me estoy durmiendo por favor decí que soy incapaz de dormirme en un partido boca pero que buena que era boludo que buena que era Carlos que buena que era linda, linda muy linda muy linda igual me da la sensación que yo si hubiese sido Carlos hubiese encarado básicamente pero bueno nada bien, bien mamita querida muy aburrido este partido te digo Nery M no sé boludo es más divertido ver el campeonato internacional de parchís que esto boludo la puta madre que embole que embole bueno, me gusta esta no hablo más no digo nada más ya te desmigo el partido no emito una palabra ay por dios no puede ser tan austríaco este partido por favor voy a cambiar no sé a otro canal a paca paca a ver si me divierto más boludo es increíble ah bueno linda no no la única la única la puta madre mirá como erramos eso que linda linda o bando linda o bando tan bien bien al fin alguien que vaya para adelante boludo perdón que me excite tanto por una jugada de mierda pero es que boludo 73 minutos y es lo primero más o menos que veo es la primera vez que tenemos la pelota ahí enfrente del arco encima tus muchachos no paran de pasar un beso y una flor estoy hasta las bolas está todo bien que no hay hinchada que tienen que poner un bucle un disco con el cancilla pero por lo menos canten otra canción menos mal patean al arco bien menos mal 75 minutos escuchando de fondo la canción de nino bravo un beso y una flor con trompeta pero ni siquiera canta nadie yo no tengo la culpa que haya sido la reacción más aburrida en la historia del canal pero es que de verdad o sea mirá que he visto partidos pero como este no hay chance boludo no puede ser tan aburrido me siento culpable de subir semejante robo internet no puede ser un video tan tan aburrido lo más divertido fue como Obando se puso abajo de la barrera vamos Nico los problemas que tenemos con los mano a mano vamos carajo gol bien 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 toto bien toto bien toto matió dos veces al arco bien bien no me esperaba el gol ni en pedo amigo no me lo esperaba ay los problemas que tenemos con los mano a mano la puta madre bien bien toto bien toto bien que partido de mierda por favor como se anticipó lo de la libertadores ya lo tenían ellos ya tenían registrado este gol ya sabían que se iban a mandar una cagada a lo de Dim iba a tirar un jame jame ja tontito salvio como te quiero y bueno como para cerrar como para cerrar nos quedan los últimos cuatro minutos escuchando un beso y una flor de Nino Bravo ok bueno ya ya me aguanté 90 no me va a importar aguantarme los últimos cuatro cantan dos monos locos por favor háganse un favor y saquen esa música horrible por favor cantan dos monos locos dale estos son las pelotudeces del fútbol no pucre para que lo hacés tiré si va a terminar el partido no se va a meter un gol en contra Andrada o sea ya está dale ya está me voy a la mierda se van todos a cagar boludo partido más aburrido en la historia apago esto apago la luz de acá me voy me voy a dormir boludo cerramos todo cerremos todo me voy a dormir no quiero saber más nada boludo que partido de mierda por favor partieron dos veces al arco estos muchachos buena noche nos vemos deja tu like y suscríbete dale chau